La gente siempre se plantea que piensa que dieta desintoxicante, a ver qué voy a hacer, cómo que está de moda, pero en verdad no tenemos que pensar en función de una dieta, lo que tenemos que pensar es que hay que desintoxicar como parte de nuestro día a día o parte de nuestra semana, porque pasa que nosotros estamos comiendo demasiada comida industrializada, comida chatarra, comida con exceso de azúcar, de grasa, de grasas trans, de colesterol, exceso de sal, entonces todo eso aparte de un acompañamiento que te da la industria que es, de cosas que no sabes que tienen los alimentos, como una química en la cual va el colorante, el conservante, el aditivo, el saborizante, todos son compuestos químicos que entran a la célula, tu célula no está preparada para recibir eso, no la puede eliminar, se empieza a hacer un acúmulo de esto que desorganiza la molécula y eso es lo que te va enfermando o envejeciendo a la célula y lo que va a llevar a lo que se llama las enfermedades crónicas, como ser la diabetes, el colesterol, la presión alta, todo lo cardiovascular, el Alzheimer, el cáncer. Entonces, la idea es saber que nosotros tenemos que tener algún mecanismo para que esa célula no acepte tanta química, porque muchas veces no es fácil una vez que ya adquiriste tanta desorganización, hacer la liberación de esto. Entonces, cuando hablamos de desintoxicar, significa, si nos van mostrando en la siguiente, primero que nada tratar de hacer un cambio progresivo, en donde la organización de tu heladera va a ser fundamental, en donde vamos a tratar de empezar a superponer o a incorporar hábitos saludables que yo siempre digo, todo aquello que venga de la naturaleza como tal es bueno, en vez de tener tantas cosas compradas o industrializadas. Entonces, vas a comprar más fruta y verduras en vez de tener tantas cosas empaquetadas, enlatadas, embutidas, como vemos acá en la imagen, en donde uno dice, bueno, aunque vos comas una hamburguesa comprada, vas a tratar de hacer una ensalada casera con elementos comprados de la feria y vas a, en vez de comer un postre elaborado, por decir, un dulce membrillo, vas a tratar de comer una fruta como postre. Entonces, vos vas mezclando un poco lo industrializado con lo que viene de la naturaleza y esa fruta y esa verdura ya te va a empezar a ayudar a desintoxicar. En la otra placa podemos ver esto, lo de la sal. No te olvides que el sodio es el mineral que ayuda a mantener el alimento en conserva. Entonces, todo lo comprado tiene exceso de sodio. Por eso, cuando yo te digo el alimento de la naturaleza que no tiene sodio agregado, tiene sodio natural, te va a evitar no incorporar tanta sal que sabemos que es dañina al cuerpo. Otro de los detalles, si vemos en la siguiente placa, es todo lo que tenga que ver con las bebidas. Lo que prácticamente, sobre todo los niños, los adolescentes, lo que más toman son jugos artificiales, gaseosas, yo le digo, no aporta nada. Eso es que te prometen grandes cantidades de vitamina C o que te prometen adictivos como vitamina A. Y les digo, no es verdad. Entonces, tratemos siempre de hacer la fruta natural, el jugo de naranja, el jugo de limón, el agua por sobre todas las cosas y no hay nada, Juan, que reemplaza el agua. Entonces, cuando decimos tomar dos litros de agua por día, es agua. No es enmascarar con jugos, jugos artificiales, ningún tipo de bebida comprada. Y le hago un paréntesis, porque es una costumbre que tenemos acá en la provincia del Chaco. ¿No reemplaza el agua, por ejemplo, tomar mate o tomar tereré? En verdad, todo lo que tenga hierba tiene que ver con lo que se llama santina, que te hace eliminar más líquido de lo que incorporas, te hace orinar más de la cuenta. Son como diuréticos. Ahora, si vos vas a tomar un mate amargo, no está mal. Si vos vas a tomar un tereré hecho de agua saborizada, que hay gente acá que le pone yuyo, está bien. Ahora, el problema es cuando a ese tereré le pones gaseosa o le pones un jugo artificial, o cuando al mate le pones azúcar, ahí es donde no estoy de acuerdo, está. Pero en general se pide que aparte del mate o del tereré, se haga la incorporación de agua correspondiente a tu edad, a la temperatura, a lo que se debe tomar. Promedio entre 1,5 y 2 litros por día. En la siguiente placa, si nos muestran, como vamos viendo, el reemplazo de esto es reemplazar todos los granos comunes, por ejemplo, el arroz común, por un arroz integral, o las pastas comunes por una pasta integral. Vos podés comprar aquello que tenga más salvado, por ejemplo, el arroz integral tiene en su capa externa, tiene la fibra, que es el salvado, con todo el complejo B. El arroz yamaní también es el arroz que más conserva las propiedades vitamínicas, por sobre todas las cosas. Y no te olvides que lo refinado es lo que le saca y lo que deja el carbohidrato solo. O sea que más allá que te engorda, le estás sacando todas las propiedades. Por eso uno dice tratar de comer granos integrales, que también van a ayudar a desintoxicar, que es de lo que estamos hablando. En la siguiente podemos ver cómo las carnes ahumadas, los fiambres, que son un exceso de colesterol, de grasa, de grasas trans, de sodio, lo tenemos que reemplazar por las carnes que uno compra, yo digo, la vaca, el pollo, el pescado y el cerdo de la naturaleza, que consumidos a la plancha, al horno o a la parrilla, son saludables. Lo que evitamos es la forma de los fiambres, de los embutidos, de los envasados. En la siguiente si nos siguen mostrando cómo reemplazar las colaciones del alfajor, la panadería, por las nueces, las almendras, las frutas que hoy te nombraba. En la siguiente vemos cómo hay que, todo esto que yo te voy contando hay que planificar, porque nadie tiene naturalmente en la casa esto, esto es un aprendizaje que se hace, como yo te decía, a tratar de, bueno, si no lo haces habitualmente, empezar a incorporar de a poco todo esto que te voy contando. Planificar significa, hago una lista de las cosas que necesito, voy a la verdulería, a la frutería, al subemmercado, y me organizo o por semana, o me organizo por quincena, o por mes, de tal manera que esto pueda ser algo cotidiano que lo puedo realizar de manera fácil. Y te quiero terminar con un tema que se está poniendo muy de moda, que en verdad es viejo, que es el ayuno intermitente, que vas a ver en la próxima, ayunar prácticamente significa no comer, pero sí hay que hidratarse durante el día que lo vamos a hacer. Hay, Juan, muchas formas de ayuno. Vos habrás escuchado el ayuno religioso, habrás escuchado formas como para mejorar la espiritualidad. Hay ayunos que se hacen durante 7 a 14 días, durante la persona debe estar internada. En general lo que se pregona desde lo saludable, es el ayuno intermitente, que es uno o dos días por semana, y dentro de esto hay formas de hacer. Vos podés hacer, por ejemplo, un par de horas, 12 horas, no comes y comes un par de horas, de todas maneras. Lo que se dice acá es que siempre que empieces a hacer un ayuno, de tomar 500 calorías bajo la forma de agua, infusiones, caldos, jugos de frutas, que lo hagas bajo control médico, para ver si estás en condiciones de hacerlo. ¿A qué te va a ayudar eso? Cuando tu cuerpo no ingiere comida, lo que hace es eliminar todo lo tóxico adentro de la célula, y tu cuerpo hace una autofagia, se alimenta de lo tóxico. Entonces lo que vas a hacer es desintoxicar de manera natural. Lógicamente no lo pueden hacer los niños, no lo pueden hacer las mujeres embarazadas, en lactancias y los ancianos. Y tampoco aquellas personas que tengan problemas de salud como diabetes, por eso que yo digo siempre, consultar al médico y hacerlo bajo control de nutricionista o de médico. Claro, porque también imaginaba que una persona que puede llegar a ser sana, que puede ser joven, si hace este ayuno pero a la vez tiene un día muy largo, o hace deportes o al gimnasio, no lo puede hacer. Totalmente. Entonces siempre hay que consultar. Ese día conviene hacer una actividad muy tranquila, como yoga o una caminata suave. Pero, por ejemplo, supongamos que vos comes mucho el fin de semana, y sos una persona joven saludable. El día lunes se puede optar por decir, desde la noche, desde las 22 horas del día domingo, vos podés hacer unas 24 horas, unas 36 horas de ayuno, hidratándote durante el día lunes. Lo que va a permitir esto a tu cuerpo es un poco volver al ritmo del equilibrio durante la semana, desintoxicando el día lunes, como estamos diciendo, y tratar un poco, yo digo siempre en el equilibrio, ¿te acuerdas que yo te enseñaba el 70-30? Claro. Yo sé que durante la semana me debo cuidar, porque el fin de semana tengo lo social, voy a comer un poco más, tomo más alcohol, como comida diferente, pero el lunes lo que tengo es volver nuevamente a mi comida saludable. Y el ayuno muchas veces de esta manera, que se llama ayuno intermitente, es una manera de volver un poco al eje. Pero te lo vuelvo a recalcar, siempre con control, médico o de un especialista que esté en el tema, y que te permita tener los rangos de seguridad en todo lo que significa la presión, la glucemia, todo tu medio interno. Claro, yo siempre pienso que por ahí mucha gente dice, no, que este tema de comer más sano es un poco más caro, puede ser más caro, pero también hay que buscar, no hay que tomarse el tiempo, usted dice tomar el tiempo de ir a buscar los lugares, los lugares que son mucho más baratos que algunas dietéticas. Sí, nunca en el tiempo, esto es caro, porque no te olvides cuánto gastás en salud si vos tuvieras problemas. Por sobre todas las cosas, esta comida y esta forma de comer te evita la obesidad, con todo lo que significa sus consecuencias, mejora por sobre todo la diabetes, todo lo que tenga que ver con el colesterol, para que la gente entienda las dislipemias se dice, está, y todo lo que tenga que ver con metabolismo alterado. Entonces, imagínate cuánto gastarías en pastillas para la presión, para el colesterol, para la diabetes, entonces siempre la inversión en comida a largo plazo es mucho mejor que la inversión en remedios. Nadie dice que vos tengas que comer arándanos o frutillas para desintoxicar, yo le digo, con comer naranja, banana o manzana, estás ayudando al cuerpo. También dentro de lo que vos puedas comprar, uno evaluará qué es lo más económico o lo que te gusta. En las verduras nadie dice comer cosas elaboradas como, hay verduras que son mucho más caras, sin ir a lo básico, el zapallo, la calabaza, la lechuga, el tomate, no estamos hablando de verduras que por ahí ni existen en la zona, entonces que queda un concepto de que la comida sana no siempre es más cara en que la comida, digamos, de industria elaborada o chatarra, como se la quiera llamar. Claro, y bueno, como se dice, hay que tomarse el tiempo de evaluar. Más que nada tiempo, exactamente. Y organizarse. Claro, siempre hago la analogía de que el cuerpo humano es como un auto, si a un auto le da nafta con agua, en algún momento se va a empezar a funcionar mal. Es así como lo decís, tal cual. Y te va a salir carísimo llevarlo al mecánico a que te solucione lo mismo que te saldría a ir al médico y solucionar. Entonces, si invertís en un buen auto, que aparte apenas te va a durar un par de años, ¿por qué no invertir en un cuerpo que mínimamente te debería durar bien 80 años? Así que así habría que pensar.